Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos muy muy bien. En el vídeo de hoy os quería mostrar un juego que va a salir dentro de poco, como veis la fecha de lanzamiento es próximamente, aún no está, pero bueno, me han dejado una key para jugar a una beta, jugué hace unos días, pero bueno, no sé si tengo por ahí algún gameplay que os lo enseñaré. De todas formas, vamos a ver un poco de qué se trata el juego, lo vais a ver aquí en Steam, podéis acceder directamente a la página de Steam, buscar por Rift Storm y os saldrá este juego. Es un juego, como estáis viendo, como pone aquí, es de rol de acción en plan roguelike. Vamos a ver algunas imágenes, como por ejemplo estas, vamos a echar un ojo a las capturas para que os podáis hacer una idea de cómo es el juego. Tiene una ambientación roguelike, bastante chula, en la que tenemos aquí diferentes enemigos, como estáis viendo, y además es cooperativo, podemos jugar con otras personas, como estáis viendo aquí en las imágenes. Entonces, bueno, os invito a que echéis un vistazo. Vamos a ver algún gameplay, para que veáis un poco el juego como es. A ver si aquí mismo tenemos un poco gameplays. Voy a ponerlo en pantalla completa, ahí está. Bueno, como veis, tenemos diferentes personajes, los cuales tienen diferentes armas y diferentes habilidades, y bueno, pues ya veis que es bastante frenético la acción del juego. Y como os digo, también cooperativo, podéis jugar entre varios, con lo cual esto puede ser muy muy divertido. Vale, bueno, echar un vistazo, como estáis viendo aquí en el gameplay. Ahí está. Y bueno, ponerme en comentarios a ver qué os parece, a ver si os interesaría jugar en un futuro a este juego, cuando salga, porque bueno, ya os digo, ha estado disponible la beta, pero ahora mismo ya no está. Así que, bueno, pues habrá que esperar a que salga en un futuro. Podéis ver algunos gameplays en la página de YouTube del juego, que bueno, son lo que hemos visto ahora, pero bueno, podéis verlo aquí con mejor calidad. Y ya os digo, hay que esperar un poco a que salga el juego, pero tiene, bueno, tiene una pinta bastante interesante. Sobre todo, es interesante, bueno, se ve que tiene bastante acción, y sobre todo, ya os digo, el que sea cooperativo, pues le puede dar un toque interesante a este juego. Answer me this. What do you know of our world? Really? What do you know of the Black Death? Of its true nature? Of those who survived it and rose from the ashes? What do you know of the dragons? Of varied tribes sailing together for a greater purpose? What do you know of fate? Of its hidden machinations? And the few who sought to uncover them for the good of all? And what do you know of the great war? Of the heroes that stood together against the might of the cosmos? What do you think you know is just the beginning? Because the truth is dark, the truth is complex, and the truth has rooms for all to abide. Porque veáis algún gameplay más, os lo dejo por aquí, y bueno, echarle un ojo y ya me comentaréis. Y bueno, Trento. Gracias por ver el video.